Hola papá, ¿cómo te fue? Bien hijo, pero la verdad vengo muy cansado Mire jefe, usted ya está muy viejo Reconozca que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo, me siento seguro Le prometo que le haré una estatua Pa' que su gente vea con orgullo Tantos años siguiendo sus pasos Aprendí todo el teje maneje Yo no quiero quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso yo sigo mi jefe Sus amigos ya son mis amigos El negocio va a seguir marchando Usted ya está como el gallo viejo Que a sus años sigue enamorando Nomás se le sube a las gallinas Pero pa' que lo lleve encargando Este pollo ya se siente gallo Y voy a ser el rey de Palenques Porque lo que me sobra es talento Y también soy de sangre valiente Siempre quise ser igual que usted Ahora ya soy su lugar teniente Reporteros, escuchen mi bien Esta es una noticia importante Ya mi jefe se va a retirar Pero no tienen que preocuparse Los espacios que desean su nombre Con el mío lograrán llenarse Todo lo que principia termina Adiós jefe, tú fuiste primero Pero ahora la pelota es mía Y a quien yo quiera le daré juego Vive el jefe, hijos de la pelota Porque el jefe ahora es el heredero Los consejos de mi padre Yo recuerdo con agrado Si deseas tener el triunfo Tienes que ser arriesgado Y la vida hay que torearla Cual si fuera un toro bravo Como gallo de pelea Dale filo a tu navaja Nunca llegan, nunca llegan a la meta Las personas que se rajan Abandona la pobreza Todo aquel que sí trabaja ¿Qué prefieres en la vida? Ser sirviente o ser patrón Tienes que tejer las redes Para ser buen pescador Para que tus años viejos Puedan ser de lo mejor Sangre felina Te debes de ganar El cariño de la gente Nunca ofendas al más débil Ni presumas de valiente Todos nos emparejamos A la hora de la muerte Trata de tener fortuna Sin robarle a los demás Y jamás tendrás carencias Si te gusta trabajar Muchos gozan de las mieles Cuando labran el panal ¿Qué prefieres en la vida? Ser sirviente o ser patrón Tienes que tejer las redes Para ser buen pescador Para que tus años viejos Puedan ser de lo mejor Tú bailando Y DJ Conan mezclando en vivo La libertad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Y barrifarse su suerte A buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chacán Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquisa Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Y este es mi humilde regalo Soy mexicano a puro orgullo Se los digo Soy el mariachi La tambora y acordeón Soy el lamento El canto de las cigarras Yo soy soldado Que defiende su nación Enamorado Se conquistará una dama Tengo mi orgullo Porque no me se rajan Borre en mis venas Sangue azteca verdadera Yo soy la esencia Del tequila y el nopal Soy mexicano A puro orgullo Se los grito Si soy mestizo Nunca me voy a rajar Reconocido por todito El mundo entero Y un mexicano Es un hombre a carta acabar ¡Qué bonito mi Chuy! Soy buen gallero Se montaron potro en ancas Siembro la milpa Y también la hace cosechar Soy el obrero Que trabaja con orgullo De sol a sol Y nunca me voy a rajar Al buen amigo Siempre le tiendo la mano Y por mi raza Doy mi sangre sin temor A puro orgullo A puro orgulloso ranchero Mexicano Guadalupano Y mi bandera es tricolor Aunque me encuentre Trabajando en otras tierras De mis raíces Nunca me voy a olvidar Soy mexicano A puro orgullo Se los digo Que no hay fronteras Para que nos pueda separar Con un saludo Mi paparrero Mi Chuy Ya me colmaron El plato Mi paciencia Se acabó Me han declarado La guerra La hora ya se llegó Ahora si mis enemigos Van a saber Quien soy yo Por ahí en una emboscada Ya me quisieron matar Todavía no me tocaba No lo pudieron lograr Torieron la vitachera No se la van a acabar Murillo, Chayo y José Dieron su vida por mí Y eso sí les aseguro Que no va a quedarse así Su sangre gota por gota Venga la acera por mí Tráiganme los amarrados A esos que se andan pasando Pa' darle su merecido Y no se anden enredando Que todo quede bien claro Yo tengo la voz de mando Atorenlos de inmediato Ya los quiero ver aquí Para ver qué cara ponen Cuando estén frente de mí Y aprendan que los ascensos No se consiguen así Si quieren agarrar plaza Se debe de hablar primero Eso se arregla conmigo Porque soy el meromero El que se pase de listo Cava su propio agujero Yo tomo a mis enemigos Porque así tiene que ser Pero no trozo inocentes No más por ceder poder El que no respete reglas Va a llevarla de perder Entiendan bien mi mensaje No lo quiero repetir Sangre con sangre se cobra El duro sobrevivir Los errores y la envidia A nadie deja subir Respeten al meromero Y nadie tendrá problemas Acomodense al negocio Olvidense de la quema Yo soy como Pancho Villa La lealtadera Azulera Ochenta cargas suicidas Las ordenó Pancho Villa En llanuras del Bajío Con obregón se batían Los dorados nos fallaron Fue el parque el que no servía Villa le dice a Obregón Quisiera verte en el frente Sobra uno de los dos Salte a morir frente a frente Que no se pierdan más vida Ni muera gente inocente Obregón no acepta el reto El de hombre reconocía Que saliendo frente a frente Inútil jamás podría El centaurera hombre de armas Pegaba donde él quería Te quedan pocos dorados Y les grito Pancho Villa Yo me incluyo en un ataque Al despuntar nuevo día Dicen que fue derrotado Brinco las trincheras En vía La gente sabe tu historia Las aves cantan en coro Descansas entre los grandes Adiós divino tesoro Por tus hazañas gravaron Tu nombre con letras de oro DJ Conan DJ Conan Por tus hazañas gravaron